Hoy vamos a preparar una deliciosa crostrat, crostatrat, crostata. El postrecito saludable que les traigo el día de hoy está inspirado en una receta italiana que me encanta. Es una mezcla de fruta, galleta, que simplemente tienen que probar porque aparte es facilísimo. Así que si te agrada la idea, quédate a ver el video. Ok dulceros, esto va a ser muy sencillo. Comenzaremos preparando la base de nuestra crostata. Así que haremos una masa para galletas. Necesitaremos avena molida, puedes poner también harina de trigo o cualquier otra harina libre de gluten si es que lo prefieres. Ya que estamos haciendo una masa que no cambiará considerablemente su textura a la base una vez que esté lista. Añadimos entonces endulzante, puedes poner panela, azúcar de coco, mascabado o puedes poner un endulzante sin calorías como Stevia, Manfred Chilitol o cualquier otro endulzante que tengas en casa. Ahora vamos a mezclar esto muy bien, yo estoy utilizando una procesadora pero este aparato en realidad no es necesario. Puedes hacer el proceso con un bol y unas varillas o una espátula, pero en mi caso quiero ahorrar un poco más de tiempo. Pero como he dicho, no es necesario. Ok, ahora vamos a añadir entonces las grasas, yo en este caso estoy poniendo aceite de coco, pero también podrías poner mantequilla o ghee o cualquier otra grasa que tengas en casa. Piensa que de todas formas no vamos a colocar mucha grasa, porque de hecho justo ahora vamos a añadir unas cucharadas de agua o también podría ser leche vegetal. Y con esto nos ahorraremos unas cuantas calorías provenientes de las grasas. Ahora vamos a mezclar esto de nuevo muy bien hasta que obtengamos una masa uniforme. En caso de que la masa te quede muy seca, le puedes añadir agua de cucharada en cucharada para no pasarnos y así al volver a mezclar ver si ya tenemos la textura que estamos buscando. Si por el contrario te queda una masa súper aguada, le añades harina de cucharada en cucharada y vas mezclando hasta que tengas la textura que te estoy mostrando en el video. Te debe quedar una masa suave, manejable y nada pegajosa. La diferencia en la receta es que es posible que tú no estés utilizando la misma harina que yo, así que ten esto en cuenta para que te quede una masa perfecta. Ahora vamos a colocar la masa sobre una hoja de papel vegetal. Y colocaremos un poquito de harina sobre el rodillo para poder estirar la masa con facilidad. Ojo aquí porque la masa no debería quedarse pegada en el rodillo y si esto te pasa es que quizá tengas que ponerle una poquita más de harina a la masa para que tenga la textura correcta. Bueno, vamos entonces estirando intentando mantener una forma redonda, pero no te vayas a estresar si te queda con una forma de huevo porque para nada es importante en esta receta. De hecho la gracia de esta preparación es que las imperfecciones son las que embellecen la presentación final. Ya que tenemos la masa bien estirada, vamos a medir con un plato o una tapa de más o menos unos 18 centímetros de diámetro la circunferencia. Y es dentro de esta área donde vamos a colocar la fruta y la mermelada. Por cierto, yo voy a utilizar mi mermelada casera de fresas. Recuerda que ya tienes aquí un video en el canal donde les cuento cómo hacer mermelada súper rápido en menos de dos minutos. Pero también podrías utilizar una mermelada que hayas comprado, solo intenta que sea con bajo contenido en azúcar. La esparcimos muy bien sobre la superficie de la masa. Y ya que la tenemos, vamos a colocar la fruta que queramos. Yo en esta ocasión voy a guiarme por mis antojos de embarazo y pondré melocotones en almíbar que no saben cómo los he estado pensando. Pero ustedes pueden ponerle la fruta que prefieran o que tengan en casa. Puede ser fresca, puede ser fruta enlatada o incluso congelada. Partimos y preparamos la fruta entonces. Y una vez que la tenemos, la vamos a ir colocando sobre la masa. Y ya que la tenemos, vamos a proceder a doblar la orilla hacia adentro. Aquí tampoco te preocupes demasiado si esto ves que no te está quedando muy bonito. Porque como les he dicho, es lo que le dará el toque rústico y especial a la receta que la hace tan característica. Ahora de manera totalmente opcional, puedes barnizar la orilla de la masa con un huevo batido. Y digo que es opcional porque este ingrediente solo aportará un ligero color doradito, muy característico, pero ya está. También podrías incluso pincelar con un poco de leche o agua si lo prefieres. Además le colocaré un poquito de panela en toda la orilla y así se verá divina una vez que esté lista. Y ahora que ya tenemos nuestro postre con esta pinta espectacular, lo vamos a llevar al horno. Y tachán, tenemos crostata mis dulceros. Miren por favor que divina se ve. Pues saben cuál es la buena noticia? Que no tienen que esperar a que se enfríe para comerla. ¿No es maravilloso? Te la puedes comer así recién hecha. Y la puedes comer sola o acompañada con un delicioso helado de vainilla. Esto por supuesto ya lo dejo totalmente a su gusto. Por cierto, mi helado es casero y la receta se la subí hace poquitito al canal. Así que espero que le echen un vistazo en caso de que se antojen de hacer su propio helado en casa. Les estaré dejando el enlace en la descripción y también en las tarjetas de este video. Y ahora sí, vamos a probarlo. No, 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 no. Esto está divino. En serio, es algo tan sencillo de hacer pero a la vez tan sublime y delicado. Y no sé, o será eso o me antojo o es que está delicioso. En cualquier caso, les invito a que la preparen y la descubran ustedes mismos. Y por supuesto, si en este punto del video están súper antojados, les recomiendo que me dejen un súper like y por supuesto allá abajo sus comentarios. Por hoy eso es todo. Les mando millones de besos dulces. Muy, muy dulces porque aquí no estamos a dieta. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao!